Una de ellas es de que continúa la emergencia de los penales. Así lo confirmó el presidente de la República, Nayib Bukele. El mandatario sostuvo una reunión con su gabinete de seguridad donde dieron a conocer los resultados obtenidos en los primeros 17 días de la implementación del Plan de Seguridad Territorial. Si continuamos así, pues esperamos tener una mayor reducción en los homicidios y en todos los demás delitos, como el caso de las extorsiones y el ejemplo que les di. Pero para eso tienen que configurarse varias cosas. Una de ellas es de que tiene que cerrarse por completo la comunicación de centros penales hacia el exterior para descabezar la estructura y que ya no haya una cadena de mando correcta. La segunda es de que tiene que ejecutarse y darse los recursos que ya tenemos asignados, aunque aún todavía no han sido distribuidos, se van a empezar a distribuir en esta semana, para fortalecer la fase 1. El mandatario resaltó que tras la implementación de las medidas de seguridad, la baja en las cifras de homicidios es inevitable. Confirmó que actualmente el promedio de homicidios es de 7.1%. Ayer tuvimos solo dos homicidios, eso es un aliciente, si bien no creo que sea una baja permanente, ya que eso toma tiempo, pero yo sé que para las familias que perdieron a sus familiares el día de ayer no es ningún aliciente que les digamos que no murieron 11. Pero si vemos de dónde venimos, hay dos familias sufriendo en lugar de 11 familias sufriendo. El flagelo de las extorsiones es una problemática que según el presidente será erradicada. Ya si vamos a hacer las cosas como te estamos diciendo ahorita, aquí muere el problema, aquí no ha pasado nada, todo tranquilo, ¿me entendés? Eso es hoy a las 9 de la mañana. La víctima decidió no pagar la extorsión y decidió denunciar el hecho. Ahora el extorsionista está capturado y ella no tuvo que pagar el dinero que le estaban exigiendo. Obviamente es entendible que hay salvadoreños que no quieren correr ese riesgo, hay otros que deciden ya están cansados y deciden ya no pagar la extorsión. El número de capturas también es visto como un logro del plan de seguridad. Partiendo del 1 de junio a la fecha, la PNC registra un total de 4.300 personas detenidas ligadas a estructuras criminales. Los resultados son tangibles, la verdad es que es impresionante la gran cantidad de capturas, incautaciones, decomisos y especialmente la percepción ciudadana que es la que nos está guiando y nos está apoyando. El presidente de la República, Nayib Bukele, mencionó que actualmente la fase 1 y la fase 2 están corriendo en un 100%, pero necesitan que la Asamblea apruebe los fondos solicitados para que la fase 2 continúe funcionando en su totalidad. Sin dar datos concretos, mencionó que la fase 3 ya se está preparando y pide colaboración del Congreso, de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia para desarrollar todas las actividades en el Plan de Control Territorial. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un informe de Mayra Aparicio.